Ministro de Gobierno, usted desconoce de la norma de la ley 906 y su decreto supremo 3318, en el artículo 4, inciso C, le voy a dar lectura, ministro incapaz, ministro que desconoce la norma, ¿sabe qué dice este inciso? Dice claramente, la coca choqueta es la hoja de coca de coloración oscura, producto de la lluvia en proceso de secado apta para el consumo humano. Si desconoce la norma, ministro, el día de hoy le voy a hacer llegar la ley 906 para que usted se interiorice y antes de hablar barbaridades ante el pueblo boliviano y atacar a nuestro sector cocalero, ilústrese, lea esta normativa, la ley 906 y su decreto reglamentario, de ninguna manera vamos a permitir una remitida por este gobierno y menos por este ministro y le exigimos que se retracte ante esa aseveración y le damos 24 horas para que usted se retracte ante lo manifestado. De lo contrario, vamos a activar las acciones legales correspondientes.